Miau, miau, mi gatito juguetón Miau, 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 mi gatito juguetón Miau, 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 que no te hizo Dios Miau, 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 miau Es mi gatito juguetón, que risa que me das Que se acueste y mueva los pies Una y otra vez, una y otra vez Y contemos hasta diez Mi gatito juguetón Miau, 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 mi gatito juguetón Miau, 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 es mi gatito juguetón Le eche tibia yo le doy Pero a veces, él se porta mal ¡Ay, qué malo! Él se porta mal, él se porta mal Ya no quiere jugar ¡Ay, qué malo! Vamos a ir con... Yo le doy la jub rack ... ... Toicen ... ... ... Gracias por ver el video.